¡Tarik jamás se va a ir de este apartamento! ¿Entendiste? ¿Qué dices, madre? ¿Qué digo? ¡Que eres un mentiroso! Hoy, en... La familia de mi esposo. ¡Ya! ¡No hay que sacarla! ¡Quítense! ¡Nos vamos a hogar, madre mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hija! ¡Cuidado! Estuve hablando con tu papá antes de que llegaras tú. Él no sabe nada sobre Khan. ¡Oye, idiota! ¡Te voy a matar! ¿Qué le dijiste a mi papá? Tranquila, amiga. Necesito ayuda. Esa sonrisa parece de la película del muñeco diabólico. ¿Riza Bakir? Ese joven tiene el diablo dentro. Es un psicópata. No se acerquen a él, por favor. La familia de mi esposo. De lunes a viernes. A las 12 del mediodía. Por Antena 7.